hola familia qué tal cómo están aquí estamos en esta hora con otro videíto más en esta ocasión pues por acá tenemos a tía blanca que pues veamos tía blanca qué es lo que vamos a hacer en este vídeo veamos pues aquí tenemos vamos a preparar entonces en esta hora bien ese es mango colombiano vaya miren ni uno ni uno agarra bueno entonces pues algunos juegos que le dicen mango negro ese día blanco y aquí conoce por mango negro el otro conozco el mango negro es otro de otro modo mango es mango lo bueno es que este mango aunque llueva y no se engusana tan rápido tan fácilmente tan fácil no pero si se engusana porque una vez este compramos fuimos a al aeropuerto a traer una suscriptora y le compramos unos mangos hambre pobrecita todas le salieron mal todas le salieron con gusanito así es que ya nos va a declarar día blanca que es lo que vamos a hacer primero estamos pelando el manguito para que nos salga el vídeo así es 10 minutos de vídeo jajaja así que vamos a esperar que termine de pelar ese manguito bueno ahora ya están listos hoy vamos a venir lo vamos a a pelar a rodajear ajá y se hacen así los pedazos y después se va a pasar a la licuadora ajá vamos a hacer algo vaya alguna parte del mango que no le salga bueno hay que desecharlo o sea que que es este no es que esté ruin lo que es este sazones lo cortaron y se golpeó y el y el y el que se golpea que no logra madurar ya no cabal no logra madurar entonces este lo tapa es por cuestión de la mosca ah si cabal es cierto mayugaditos los pusieron a madurar a madurar a madurar y entonces ese es el que se ve que está este aquí le decimos este marasin ajá este mango no es muy no es ácido ajá lo que este en que sea tierno es este es dulce si pero hay uno el que nosotros pedimos de coco o de piña que le decimos ajá ese mango si es así si cuando esta medio maduro no hombre no se puede comer si es cierto bueno ahorita lo vamos a ir a a licuar ajá y después le puedo decir que es lo que vamos a hacer bueno está bien bueno ya trajimos el manguito miren el manguito miren como quedo ajá hoy vamos a echarle otro poquito de agua ajá un poquito mas de agua para que no quede ni muy espeso ni muy ralo le vamos a echar una pizquita de sal vale de sal vale como el mango estaba maduro vamos a probarlo como sabe dulce si voy a echar un poquito de azúcar ajá si aquí vas a ponerlo baja alejí no me queda sí hoy se quedó bien hoy vamos a venir alguien ha de saber que es esto vamos a ver y por eso no le vamos a decir bien ya le vamos a decir ya le vamos a decir fíjate lo que vamos a hacer cachetes al aire cupo de cachetes bueno vamos a llenarlos vamos a hacer vamos a hacer unas mangoniadas a ver quiénes van a gustar ya después cuando ya estén listas las mangoniadas ya cuando estén duras ya están por paletas se les echa al guaste se les echa sal y el que le gusta se le echa limón y se le echa chile vale pero aquí como al gusto del cliente ah vale eso sí aquí no se les va a obligar que le echen si no les gusta hay quienes que no les gusta el al guaste no les gusta a mí me encanta sí y lo hemos hecho así este pongamos este este cito para que no no quede raro porque raro a veces no tiene gracia sí mucho lleno mucho lleno bueno luego los vamos a meter a la refri pero el palo se les pone ya cuando estén un poco azucarados para que asienten porque si se les pone ahorita el palo ya cuando va azucarando se va saliendo para arriba ah de verdad ajá porque a veces uno compra y luego se despega sí sí vamos a esperar que que se congelen un poco para meterles el palo aquí está el palillo verdad este palillo es el que se ocupa para mangoniadas así es que ahorita he hecho esto como video y como un pongamos un en una tarde después comer uno o una mangoniada cabal así es ya cae bien una cosita de esas así que vamos a esperar que estén congeladitos y vamos a esperar cuando ya los saque del freezer que vamos a preparar uno a comer uno cabal así es que vamos a esperar entonces bien familia así es como ha quedado lo que es este esto estas ricas y deliciosas mangoniadas verdad y por supuesto en esta ocasión son de mango verdad si es que miren como decimos pues de último les agregamos lo que son dos palitos para que no se vayan a quedar este hacia arriba o saltados verdad no 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 nada que ver por eso es que pues ya cuando están se ponen a congelar verdad luego después se dejan una media hora para poderle poner el palito para que él solo ya vaya agarrando su forma y no vaya a quedar hacia arriba verdad así es que pues aquí estamos compartiendo con todos ustedes este hermoso video donde ya pues si dan deseos de poder comer lo que son estas ricas y deliciosas miren mangoniadas aquí lo que se hacen normalmente verdad agregar este que al guaste salita que se yo chilito o lo que quieran agregarle más verdad para que ya puedan disfrutarlo verdad todo rico todo sabroso allí para poder compartir con todos ustedes verdad nosotros tratando la manera de día con día compartir un nuevo vídeo siempre enviando saluditos para todos aquellos nuestras lindas personas que siempre están reportando en cada uno de nuestros vídeos verdad así es que pues dejamos reposar más o menos unas cuatro horas en el congelador para poderla sacar y ver cómo han quedado por si ustedes se fijan ya están riquísimas para poder disfrutar la verdad así que agradecemos el apoyo grande verdad que nos brindan también cada uno de ustedes se les agradece muchísimo no más que así que bueno eso es todo así que nosotros hemos compartido con todos ustedes este vídeo saludito muy especiales para todos muchas pero muchas bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós